Música Varios espacios públicos de Maracay se encuentran adornados con diferentes murales de arte urbano. Sin embargo, otros lugares son víctimas de lo que podría llamarse vandalismo, por parte de grupos que se dedican a expresar sus inquietudes artísticas en sitios patrimoniales que no ameritan dicho ornamento. En un recorrido por distintos bulevares y complejos de la ciudad, se puede observar estos trabajos y los ciudadanos ofrecen sus opiniones acerca de esta modalidad de expresión artística. ¿Qué te dicen todos esos garabatos? A mí no me dicen nada. En cambio, si ponen cosas legibles y arte, me parece bonito. Es un arte, no estoy de acuerdo que rayen las instituciones públicas ni privadas tampoco, porque eso afea mucho a la ciudad. Que afean la ciudad, aunque hay unos grafitis que son muy artísticos, como las campañas que ha hecho el gobierno, en todos los gobiernos que han hecho para embellecer la ciudad. Plazas, zonas comerciales y especialmente el Ateneo de Maracay, al igual que el Complejo Cultural Santos Michelena o Casa de la Cultura de Maracay, han sido los sitios escogidos por las personas que plasman estos elementos en paredes y obras de arte, sin tomar en cuenta el bagaje histórico y cultural que estos monumentos representan. Son los que en todo lado, bueno, hay un lado malo y hay quienes hacen eso por dañar y perjudicar espacios, plazas, apartamentos, X cosas, pero mucho aquí, aquí en Aragua hay grupos, cruz, lo que se llamaría clanes, que se prestan para hacer mensajes educativos de paz, amor, cero violencia. Eso es lo que se quiere hacer ahorita con el graffiti, los que están en la movida de la paz y el amor y toda esa cuestión. Eso uno lo hace por inconsciencia, pero creo que debe haber espacio o una permisología o decir, oye, yo soy artista, si de verdad lo eres, llegar a hablar con el dueño de un establecimiento, una pared, un terreno, oye, mi pana, mira, ¿será que podemos pintar aquí y tal? Me parece bien, pues, por esa parte. Ahora, hacerlo ya por vandalismo no me parece. Sin embargo, la colectividad haragüeña está de acuerdo en que se presten espacios específicos para que quienes se dedican a realizar los llamados grafitis puedan plasmar sus inquietudes artísticas sin necesidad de dañar los espacios que tienen un significado cultural e histórico.